La elección del tiempo correcto para la realización de cualquier práctica mágica es tan importante como el hecho de tener todos los elementos necesarios. Las fases lunares, por ejemplo, es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer cualquier ritual o hechizo. Pero además hay otros factores que son muy, muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el tránsito de los planetas por los diferentes signos zodiacales influyen muchísimo en el procedimiento de los trabajos mágicos. Y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Antes de nada, bienvenidos a todos mis mágicos amigos, por supuesto que sí. Y bueno, pues básicamente os voy a mostrar un poco, os voy a explicar un poco qué momento de la fase lunar, qué momento del tránsito de los planetas por los diferentes símbolos, signos zodiacales, nos viene mejor, qué día de la semana, tal, qué hora. ¿Vale? Espero que os iba mucho y espero que sobre todo aclares muchas dudas porque sí que hemos hablado de esto de una forma muy breve en algún vídeo. Pero quería dedicarle un vídeo más, digamos, extenso para explicarlo mejor, para desarrollar mejor todo esto y para que lo entendáis mejor se puedan resolver todas esas dudas que podáis tener. Porque sí que es verdad que siempre muchos de vosotros me preguntáis ¿Cuándo podría realizar este hechizo? ¿A qué hora podría hacer este tipo de hechizo? ¿En qué fase de la luna? Y esto es muy importante realmente, hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a lanzarnos a hacer cualquier trabajo de magia. Hay que tenerlo en cuenta porque nos puede venir muy bien, nos puede beneficiar o por lo contrario nos puede perjudicar en el sentido de que no vaya a funcionar. Así que bueno chicos, espero que os quedéis conmigo en este vídeo y poderos ayudar a resolver todas esas dudas. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. El primer factor que deberíamos de tener en cuenta sería la posición zodiacal de la luna y sus fases. Todo proyecto, todo ritual, hechizo, trabajo mágico que esté dirigido hacia la creación, ¿vale? La creación, el desarrollo, lo haremos siempre en luna creciente, en la fase lunar creciente. Los hechizos y rituales dirigidos hacia corte, entiéndase por corte contra hechizos, rituales de defensa, protección, limpiezas energéticas de negatividad, todo este tipo de cosas las haremos en la luna en fase menguante, ¿ok? Los hechizos y rituales para reafirmar o conservar lo que ya tenemos, puede ser pues para intentar mantener nuestra relación de pareja, una amistad o para reafirmar cualquier, no sé, cualquier pensamiento, cualquier cosa. Ahora, vamos a hacerlo siempre en luna llena. Los hechizos y rituales o incluso meditaciones que estén dirigidas hacia un nuevo comienzo, hacia, bueno, pues de alguna forma dejar atrás el pasado, puede ser de una forma simbólica, ¿vale? Todo lo que sea relacionado con dejar el pasado atrás, dejar cosas atrás y empezar una nueva vida, dar un paso hacia adelante, una, digamos, dirigidos hacia una renovación, ¿no? Esto lo haremos siempre, siempre en luna nueva. La luna durante un periodo de 28 días transita por los 12 signos zodiacales. Más o menos invierte una media de dos días y medio en transitar por cada uno de ellos. Para hacer un ritual, un hechizo, la posición en la que se encuentra la luna, o sea, el símbolo, el signo zodiacal en el que se encuentra en ese momento, es tan importante, tan primordial como la fase lunar en la que se encuentra, ya sea creciente, venguante, nueva o llena. A continuación os voy a mostrar un cuadro en pantalla donde podréis ver las diferentes posiciones de la luna referente a los símbolos, a los signos zodiacales. Esto hay que tenerlo en cuenta, es muy importante también para el efecto que pueda tener el ritual, ya sea beneficiarnos o, por lo contrario, pues que no va a funcionar directamente, ¿no? Las lunas estériles, como podéis ver en el cuadrito de la pantalla, no significa que sean improductivas, aunque suene un poco a eso. Estas lunas, de hecho, son muy eficaces con hechizos y rituales que estén dirigidos hacia un corte o hacia, digamos, quitar poder a algún obstáculo que tengamos frente a nosotros en ese momento, o para, digamos, quitar malas influencias, ¿vale? La luna semifructífera nos ayudará con los hechizos y rituales suaves en los que, digamos, no se utilizan elementos mágicos, ya sea plegarias, ruegos, invocaciones... Asimismo, esta luna está también dirigida hacia los rituales y hechizos para conservar algo que ya tenemos actualmente. Por ejemplo, un ritual de agradecimiento, una ceremonia en la que queramos agradecer, pues un don o cualquier cosa que se nos haya regalado, que se nos haya otorgado. Y, bueno, pues lo haremos, ese tipo de rituales, de ceremonias, lo haremos en la luna semifructífera. Los signos de índole positiva los usaremos para rituales de creación. Si queréis saber en qué signo del zodíaco se encuentra la luna en el momento en que vayáis a hacer un ritual o hechizo, os voy a dejar en la información de este vídeo, aquí abajito, un enlace para una tabla de la posición de la luna en cada mes de este año 2018. Para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a hacer cualquier ritual, podáis mirar la tabla y saber en qué signo del zodíaco se encuentra la luna en ese preciso momento. Los días y las horas también tienen su propio poder en relación a un planeta. Cada ritual tiene en determinado día una hora en la que resulta más efectivo. Esto es especialmente útil cuando tenemos que realizar un ritual o un hechizo de forma urgente y no podemos esperar a una determinada posición de la luna o del sol. Cada uno de los siete planetas mayores tiene asignado un día de la semana y rige toda aquella actividad que se registre en ese día. Para cada ritual existe un día que nos ayudará a potenciar ese ritual. Vamos a ver qué ritual o hechizo está asignado a cada día de la semana. Domingo. Este día es especialmente recomendado para hacer rituales o encantamientos, hechizos que estén relacionados con la abundancia, con el poder, con el honor, con el ganarse el favor de alguien, con el tema de las relaciones, el ayudarnos a relacionarnos, a encontrar nuevas amistades. Todo lo relacionado con esto se suele trabajar en un domingo. En domingo. Lunes. Este día está especialmente indicado para rituales y encantamientos que están relacionados con la receptividad afectiva, también para los viajes, para temas de rituales de viajes y tal, para la fertilidad femenina también va muy bien, y para las reconciliaciones en general. Martes. Este día es muy especial para los hechizos y rituales o encantamientos que estén dirigidos hacia, por ejemplo, romper hechizos que nos hayan podido hacer negativos o cualquier condicionamiento negativo para vencer enemigos, para adquirir valor y para adquirir honores. Miércoles. Este día es especialmente idóneo para rituales y encantamientos que estén relacionados con la inteligencia, con la expresión artística, la comunicación y la adivinación. Jueves. Este día está indicado para rituales y encantamientos que están dirigidos hacia la amistad, hacia la salud, hacia la fertilidad masculina y hacia la riqueza. Viernes. Los rituales y encantamientos que están recomendados para este día son los que están orientados hacia el amor, en cualquiera de sus formas, hacia la belleza, hacia la pasión, hacia los viajes idílicos, ¿no? Con esa persona a la que queremos, hacia las relaciones sexuales y, bueno, un poco también hacia el equilibrio espiritual. Sábado. En este día vamos a hacer los rituales y encantamientos que estén orientados a una ruptura de hechizos o de ensalmos negativos que nos hayan podido lanzar. Y también en este día podemos hacer, podemos, digamos, estar más receptivos hacia el tema de la comunicación con los espíritus. Y ahora bien, ¿cómo podríamos calcular la hora, las horas planetarias? Bueno, es muy fácil. Como todos sabemos, cada planeta empieza su día en el momento en el que aparece el Sol. Desde ese momento se comienzan a contar las horas de su día solar. La primera hora corresponde al regente del día. En un domingo, por ejemplo, el regente sería el Sol. A partir de ahí, cada hora será regida por un planeta según un orden fijo y rotativo. Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter y Marte. Espero que se esté entendiendo. Yo sé que puede parecer un poco lioso, pero no es nada lioso cuando realmente lo llegas a entender. Es súper sencillo, ¿vale? Es fácil de llevar realmente, de llevar a cabo. De todas formas, nos podéis dejar en los comentarios, como decía, las dudas que tengáis. Y, aún así, os voy a dejar el ejemplo de las horas planetarias de un lunes, para que lo entendáis un poquito mejor. Aquí lo podéis ver en pantalla. La primera hora, desde la salida del Sol, pues estará regida por la luna, ya que, al ser lunes, pues este es el planeta que, digamos, la rige, ¿no? Luego, pues la segunda hora sería, estaría regida por Saturno, la tercera por Júpiter y así sucesivamente, hasta reiniciar el ciclo completando el día. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un ritual bajo la influencia del planeta Marte, un día lunes, en el que el Sol ha salido a las 5 y 45 de la mañana, la hora propicia para hacer el ritual sería desde las 8 y 45 de la mañana hasta las 9 y 45 de la mañana. En ese espacio de tiempo sería ideal hacer el ritual o encantamiento. Este momento se repetiría también a las 3 y 45 de la tarde. Este sistema está basada en una famosa obra que está atribuida al rey Salomón. Y a día de hoy, pues parece ser que sigue siendo el sistema más efectivo y más serio. Bueno, ya para terminar os voy a dejar una tabla de resumen para que os quede un poquito más claro, por si no lo he explicado del todo bien o no lo habéis entendido del todo bien. Y bueno, espero que con esto ya lo podáis, digamos, entender algo mejor y de esa forma podéis hacer realizar vuestras ceremonias, vuestros rituales y hechizos de una forma más efectiva y más concisa. Más que nada para que todos esos encantamientos rituales que hagáis pues surtan el efecto que queremos, que deseamos, ¿vale? y que nada se interponga o nada nos falle. Y nada, pues esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido útil. Yo creo que lo debería de haber hecho antes este vídeo porque es algo muy básico realmente para las personas que se quieren dedicar a hacer rituales en algún momento o que quieren simplemente saber, tener una base más fija, más completa. Pues yo creo que esto viene muy bien saberlo y tenerlo aprendido y tener nuestra tablita con los horarios planetarios, con el planeta que rige y todas estas cosas, ¿no? Así que nada, espero que os haya servido y gustado mucho. Si ha sido así, por favor regaladme un me gusta, un like y compartir si queréis para que todo el mundo pues sepa cómo funciona este método a la gente que le interese. Suscribiros si aún no lo estáis, por favor. Y nada, que nos vemos en un siguiente vídeo. Comentadme, por supuesto, ya os lo he dicho antes, las dudas que tengáis, ¿vale? Sin problema. Incluso en privado si queréis y no queréis comentar en el vídeo. Dadle a la campanita que está, creo que aquí, o aquí, no, aquí. Es que como estoy grabando así y luego el vídeo se voltea, cuando lo paso al ordenador pues es un poco lioso, pero bueno, creo que es aquí. A la campanita para que os salte la notificación cuando suba vídeos. Y estéis atentos que luego me decís que no sabéis cuándo subo vídeo, que no aparecen en vuestros canales, en vuestro perfil de YouTube. Y bueno, pues de esa forma sí que aparecería. Así que bueno, espero que le deis. Y nada, pues que nos vemos próximamente en otro vídeo. Un besito a todos, un abrazo, cuidaros muchísimo y ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.